Llegó una nueva línea a Argentina, a Gikon, que es Ichibanjo. Una marca muy importante dentro de lo que es Bandai. Por primera vez en Argentina tenemos la posibilidad de mostrar estos productos y traerlos al mejor precio. Sí, la verdad que sí. Está directo al público. O sea, esto lo van a conseguir en Gikon, entrepelo.gikon.com.ar Y miren lo que es. Es una locura. No sé si es PVC, PVC de alta intensidad debe ser. Son pesaditos. Claro, eso, porque son pesados. Tienen una base muy copada, aparte. Son hiper detallados. Hay muchas características que no los tienen normalmente las figuras que traemos, que son las de Van Presto. Y se nota al tacto que tiene una calidad buenísima. Ya sea en el pintado, en el esculpido y demás. Aparte hay personajes que nunca salieron. Te iba a decir, esto es Dragon Ball dentro de la línea Masterpiece. Claro, tal cual. Y esto es One Piece, es otra línea. Igualmente las bases son increíbles. Porque dice, al ser One Piece Red, en la base te aparece One Piece Red, que es de la película. Y por ejemplo, este personaje tiene otra base. Si vos no lo querés usar con la base de One Piece Red, pues no hacerlo. Pero básicamente estamos contentos porque ingresa a la Argentina una nueva marca de coleccionables. Con todas las posibilidades que nosotros tenemos de, bueno, 12 pagos. También algunos descuentos y demás. Estas figuras obviamente van a estar disponibles en los próximos eventos que vamos a ir. Claro. Así que si pueden, también si van a los eventos, los van a poder ver ahí. Buscarnos. Y bueno, en la página web, ¿no? Tal cual. www.geekon.com.ar Yo estoy muy emocionado porque me encantaron. Y es algo muy, muy loco que sigamos trayendo novedades. Eso me pone muy, muy contento. Ay, sí. Eso está buenísimo. Como está el país y todo. Sí, tal cual. Seguimos apostando a los coleccionables. Bueno, así que ya saben, si quieren, todo esto lo encuentran en nuestra página web. Le pueden dar un like, compartir, suscribirse. A ver si pronto vamos a estar con la venta. Espera, espera, decime cuál es tu favorito. El Cell. Es buenísimo. Es buenísimo porque es... Es imponente. Eso. Eso es gigante. Eso es gigante. Es gigante, chicos. Es imponente. Es como muy grande. Es súper estilizado. No, está buenísimo. Está tremendo. ¿Y el suyo? Y a mí me gusta mucho Chopper. Me parece muy tierno. Es divino. Si bien es chiquito, tiene hiper detalles y aparte está re bien pintado. Y también, bueno, esto que es increíble. Porque lo loco de este personaje es que no existen figuras. Eso está muy bueno también. Que por fin vamos a tener una figura de la primera fase de Cell. Y eso es de agradecer. Tal cual. Así que bueno, genial. Bien, pónganme ustedes en sus comentarios cuál es su favorita y ya saben dónde encontrarla. Siempre con el mejor precio, con las mejores ofertas y con las mejores facilidades de pago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!